Una vez más Depol, Depol, y viene la pelota hacia el medio, escapa, es gol Argentina, gol, 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 Julián, Julián Álvarez, el pase entre líneas, la pelota la desvía Macalister, el arquero lo baja a Alexis Macalister, y Julián Álvarez, no, pidió permiso para arrematar, es gol de Argentina, en el amanecer del segundo tiempo, Argentina 1, Canadá 0, Julián Álvarez. Messi mete un fenomenal pase, a un lugar que va a atacar Macalister, la lectura de Messi es ir al balón a un espacio que debe ir a esa zona del receptor, y Macalister va y termina teniendo un choque con el arquero, en el rebote la pelota va para Julián Álvarez, descuidado por el fondo de Canadá, entra solo Julián y simplemente tiene que empujarla a la red. Apareció el pase que necesitaba Argentina para tener una posibilidad de ataque profunda, para tener una instancia donde un delantero quedara más a más con el arquero, por pase argentino, no por una macana canadiense, no logra Macalister, pero el rebote le quedó a Julián y por eso la albicileste 1 a 0. Vamos que vamos, el fútbol país. Casi las 11 de la noche, pilota otra vez buscando a Lautaro Martínez, quedó para Messi, viene para Lo Celso, tira el taco, venía para Messi, recupera Argentina, bien Lo Celso, y aparece el volante Exo Rosario, debe volver a empezar, queda con Marcos Acuña, Lo Celso, Lisandro Martínez, va hacia atrás con el Nibu, va a buscar el Cuti Romero, va sobre él Russell, saca otra vez para Otamendi, le levantan para Lisandro, pierna arriba, toca de primera para Lo Celso, cruza la caniada y Argentina va, pelota para Messi, y arranca Messi, lo tiene a Molina, Messi, Messi, Lautaro, ta, 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 gol, 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 bye, gol, noooooooooooo, ¡Argentino! Lautaro Martínez en una gran jugada, que empezó en el fondo el pase de Messi, y Lautaro el toro para que Argentina liquide absolutamente todo en Atlanta Argentina le va a ganar a Canadá sin antes sufrir dos goles contra cero, Lautaro pero esta es una jugada digna de un campeón del mundo esta es una jugada que pinta la calidad, la traen desde el fondo la traen desde su última zona y la empiezan a llevar con un avance importante porque tiene Argentina en esta jugada gente que va por izquierda gente que va por derecha y gente que en el medio es capaz de meterte una pelota filtradita para el pique de Lautaro Martínez como lo hizo Lionel Messi, resolución de Lautaro por abajo ante la salida del arquero Crespo que venía ganando todos los duelos individuales este lo perdió y Argentina 2 a 0 arriba Vamos que vamos en Fútbol País Gracias por ver el video Gracias por ver el video